A mí me gusta mucho para besar este lugar donde estoy, tanto aquí como en la calle. Entonces, este creo que fue una buena oportunidad para poder seguir acrecentando mi idea, para poder relacionarme con otra gente, cosas que me ayuden a mejorar mis perspectivas de vida. Quiero ser mejor para poder ayudar a las personas a ser mejor. Queda una enseñanza bonita. Quedan las ganas de seguir instruyéndome, quedan las ganas de salir afuera y buscar oportunidades para, quién sabe, ser periodista. Me gusta mucho la comunicación. Me agrada esto. No sabía, yo era muy limitada. De repente, la pobreza, la poca posibilidad de estudiar, no me enseñaron esto. Pero acá, pues, vienen personas que sí te enseñan y yo aprovecho. Tengo que aprovecharlo porque la vida es una sola. Hay muchas personas detrás de mí o muchas personas que también de aquí, en este penal, quieren saber más, quieren conocer. ¿Y qué le recomendarías a tus compañeras, aprovechando justamente el hecho de que hay talleres y que hay otras opciones que ellos también podrían interesar? Les recomendaría que vean esto como una oportunidad para cambiar el chico. Una oportunidad para salir afuera y salir con todas las de ganar. Saber que te estás educando, te estás instruyendo para ser alguien mejor. Que se permitan eso. ¿Y cuán importantes crees que son estos talleres para ustedes que están en un ambiente quizás complicado? Muy importante, todo lo que es cultura, aquí adentro, afuera, en cualquier parte donde uno se encuentre, creo que la cultura es fundamental, enriquece el alma, el espíritu, la mente, todo, todo el ser. Yo, por ejemplo, si escribo, no sé, mi padre, como puse hoy, estuve adolorida, desperté adolorida, quizás es porque es una experiencia mía, quizás son experiencias mías y al escribirlas, las entiendo ya y las comprendo de otra manera, como que las sacas de dentro tuyo, como que te disipas de eso. Este taller forma parte de una política cultural penitenciaria que promueve el acceso a la cultura, el arte y el deporte. Promovemos justamente el acceso para que nuestros internos puedan tener la oportunidad de acceder a estos cursos, talleres de profesionales que buenamente otorgan su tiempo para formar a nuestra población penitenciaria que busca redimir, que busca cambiar, que busca resocializar a través del arte, ya que la cultura y el arte es una herramienta muy potente que nos ha dado una experiencia positiva en nuestros internos. Actualmente, así como este taller que dirige Katy, también tenemos talleres de música, talleres de gastronomía, talleres de pintura. Es decir, estamos convocando a la comunidad, a los profesionales que tienen mucha experiencia a poder también dar su tiempo a esta población, muchas veces invisibilizada, que tanto lo necesita. Acá en los penales estamos teniendo una política cultural muy fuerte. Hay una promoción del arte y la cultura que nos ha dado unos resultados muy potentes, muy significativos y queremos apostar por nuestros internos para que puedan cambiar, para que nuestros penales sean lugares de tratamiento donde el interno tenga la oportunidad que muchas veces no tuvo. Por mi experiencia personal, siento que cuando escribes es muy importante el currículum de vida, más que el currículum universitario, el currículum de vida. De alguna manera se requiere que hayas vivido, por otro, que tengas la imaginación a disposición, que tengas la disposición de crear, que tengas la necesidad de decir algo de crear y que tengas ganas también de compartirlo con el mundo. Esa es mi manera de ver. Entonces, lo que yo he sentido es que ellas tienen currículum de vida, que tienen ganas de compartirlo, que tienen ganas de escribirlo y que tienen muchas ganas de aprender lo que le puedas enseñar. Entonces, para mí es alucinante verlas tan atentas, tan empeñosas, con tanta disposición a escucharte, disposición a compartir. Entonces, yo siento que han sido días muy creativos, muy divertidos, en los que yo siento que estoy aprendiendo un montón. Y bueno, estoy tratando de dar lo mejor y siento que ellas, espero, deseo que hayan aprendido algo. Estoy segura que sí, que algo se queda porque hemos compartido muy bonito. Y mi objetivo es dejar una semillita, dejar un... A mí me gusta escribir, me llama la atención, me gusta componer. Tú me cuentas una historia y yo lo puedo hacer una canción. Yo hice una que es de la libertad. Es un rap. Claro, te la canto, ¿por qué no? Clem. Libertad, libertad, dime dónde tú estarás. Te busco contra la corrupción y no te veo llegar. Lléname de fe para poder respirar. Regálame las fuerzas para poder caminar entre sistemas babilólicos, ambientes insólitos. Donde los maltratos y abusos son históricos. ¿Cómo no querremos escupirles y atentarles? Si faltan el respeto hasta las niñas y las madres. Gobierno oscuro se burla de la nobleza. No sabe a lo que sabe la pobreza. Eso, lo que no saben, escucha esto que del corazón me sale. Perdí mi libertad por el dinero, pero eso pasó porque yo era madre y padre en ese tiempo. Ahora lo único que quiero es salir de este encierro. Hacer las cosas bien y escuchar, mami, te quiero. Mi niño que me espera y me necesita. Por él estoy aquí parada frente a la lucha. No voy a caer, yo estoy aquí viva y de pie. Aquellos que pensaron que me iba a derrumbar, capten porque eso no va a pasar. Estar aquí me sirve para poder reflexionar. Dejar de hacer las cosas malas que me trajeron acá. Esta es una prueba que yo tengo que pasar. Solo le pido a Dios que no me abandone. Que guarde a mi madre y ya no me aprisione. Estos sentimientos ya van a acabar porque sé que pronto va a llegar mi libertad.